En esta presentación, continuaremos con nuestro problema integral. Vamos a trabajar aquí con el presupuesto general flexible. Lo primero que vamos a tener en nuestro presupuesto general flexible son las ventas en unidades. Necesitamos saber cuántas unidades se van a vender para poder hacer algunos de los cálculos dentro de nuestro presupuesto flexible. Recordemos que teníamos las 65 a 75 en el 85% del nivel de capacidad. Queremos saber entonces cuántas unidades tenemos a ese nivel de capacidad. Para hacer eso, vamos a poner nuestro cursor primero en el 65 en de 55, esto es así que de 55 en otras palabras, y decir es igual a. Y vamos a desplazarnos hacia arriba y vamos a decir que estos 20.000 es la capacidad total. A eso vamos a ir a la capacidad total que podemos hacer. Ahora presupuestamos estar al 75% de la capacidad, pero estamos aquí en nuestro presupuesto flexible, y estamos en el componente, o el área de 65 voy a codificar ese número. Voy a decir el .65, así que 20.000 veces .65. Ahora bien, esto es lo que presupuestamos. Este es lo que presupuestamos para que sea el 75%, así que haré lo mismo. Esto es igual a los 20.000 y podría ir a este 75, pero solo voy a decir tiempo 7, .75, y luego este va a ser ese mismo 20.000 de nuevo, tiempos de capacidad total, y vamos a decir el .8, .5. Y así llegamos de las 13.000 unidades a las 15.000 unidades, y a las 17.000 unidades. A continuación, vamos a los gastos generales variables. Los gastos generales variables incluirán el material indirecto. Ahora primero queremos saber el costo variable por unidad, y si volvemos a nuestros datos aquí, observe que realmente no tenemos los costos por unidad. Lo que sí tenemos son los materiales indirectos. Sabemos que aquí es variable, y sabemos que calculamos este monto presupuestado en base al 75% de la capacidad, es decir, en base a las 20.000 veces 75% de las unidades. O en otras palabras, hicimos el presupuesto en base a 20.000 veces .7, .515, 1.000 unidades. Entonces, para obtener el costo por unidad, el costo variable por unidad, vamos a decir, está bien, vamos a decir que esto es igual y desplazarnos hacia arriba hasta nuestra cantidad presupuestada. Esos van a ser los 15.000 y luego podríamos dividirlo por, voy a poner corchetes alrededor de esto. Y aquí está nuestra fórmula. Arriba. Va a ser el 20.000 por los 75 paréntesis así, y luego entra así que nuestra fórmula, entonces es B, 21 dividido por E, 17 por E, 16 con los paréntesis. Ahora también podrías usar estos 15.000 aquí. Así que se podría decir B, 21 dividido por estos 15.000, porque también es el mismo cálculo de 75% por las 20.000 unidades. Entonces 15.000 unidades, porque esta es, esta es la cantidad presupuestada también. Entonces, lo siguiente que tenemos es la mitad de nuestro costo variable de mano de obra indirecta, mano de obra indirecta, el mismo cálculo, el mismo tipo de cosa. Voy a decir que es igual a, y vamos a desplazarnos hacia arriba y vamos a ir a nuestro presupuesto, esta es la cantidad total presupuestada, 75.000, dividido por el número de unidades, que es 20.000 por 75%, 11.000. Quiero hacer eso con una fórmula que se refiere a nuestros datos, así que entre paréntesis. Aquí está nuestra fórmula en la parte superior, este número por este número y paréntesis. En otras palabras, es 5 o B, 22 dividido por E, 17 por E, 16 entre paréntesis. O podría decirse B, 22 dividido por estos 15.000 en unidades. Aquí eso nos dará nuestros 5 dólares. Lo siguiente que vamos a tener es la potencia del mismo proceso. Vamos a decir que esto es igual a, y nos desplazaremos hacia arriba hasta nuestra información presupuestada. Tenemos el poder, voy a decir, dividido por, aquí está nuestra fórmula, dividido entre paréntesis. Vamos a ir a los 20.000 por los 75.000, y cerrar eso. Así que aquí está nuestra fórmula e ingresa para que obtengamos uno, una vez más. Así que es B, 23 dividido por E, 17 por E, 16. O podrías decir B, 23 dividido por esos 15.000. Bien, entonces el siguiente elemento va a ser reparaciones y mantenimiento. Por lo tanto, reparaciones y mantenimiento, el mismo cálculo equivale a desplazarse hacia arriba. Aquí están las reparaciones y el mantenimiento. Vamos a decir dividido por paréntesis, las 20.000 veces, las 70 el 75%, aquí está el cálculo entre paréntesis superiores y entra haciendo doble clic en eso una vez más, eso es la B, 2324 dividido por E, 17 por E, 16. O simplemente puedes tomar dividido por esos 15.000 que nos darán 2, y luego vamos a sumarlos. Vamos a resumirlos y eso nos dará el total. Costos variables totales. Así que voy a decir que es igual a la suma de estos elementos, y hay 9 son los costos variables totales. Ahora que tenemos esa información, podríamos calcular el nivel de capacidad. Así que tenemos las unidades, las diferentes unidades aquí. Y, por supuesto, el monto presupuestado era de 15. Así que notarás que cuando lleguemos al 75%, los costos variables serán los mismos que los artículos de los que lo extrajimos. Aquí el presupuesto general al 75% de su capacidad, eso es lo que esperábamos, nuestra expectativa. Pero ahora lo estamos dividiendo en diferentes niveles de capacidad, 6575 y 85, por lo que el 75, por supuesto, coincidirá con nuestro nivel de capacidad presupuestado. Así que ahora vamos a tomar esto igual a las 13.000 unidades al 65% de su capacidad, multiplicado por 1, que es, por supuesto, solo 13.000, y podríamos hacer esto hasta el final. Esto es igual a 13.000 veces el 5, esto es igual a 13.000 veces el 1, esto es igual a las 13.000 veces las 2, y ahí lo tenemos. Ahora tenga en cuenta que también puede usar el formato automático para copiar esto, voy a eliminar esto solo para fines de Excel. Podrías tratar de copiar esto. Tenga en cuenta que esto no va a funcionar, y luego lo arreglaremos. Si uso el autocompletar y copio esto, no hace lo que esperábamos. Notarás que esta celda se movió hacia abajo. Esta célula se movió hacia abajo como queríamos. Este se movió hacia abajo como no queríamos. Así que quiero decirle a Excel, oye, no muevas esta celda hacia abajo, y eres bueno moviendo esta celda hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos referencias absolutas o una referencia mixta. Solo voy a usar una referencia absoluta. Así que esta celda es de 55, así que esa celda justo ahí, de 55, queremos hacer eso absoluto para que podamos copiarlo. Una forma de hacerlo es seleccionar F4 en su teclavo, o I, o podría poner el signo de un dólar antes del signo D, el signo de un dólar antes del signo 55, así que esa será una referencia absoluta. Realmente solo necesitamos una referencia mixta, pero la referencia absoluta funcionará. Así que voy a decir Enter, y luego, cuando copio esto, hace lo que esperaríamos hacer. Si hago doble clic, se ve como lo que esperaríamos. Así que voy a sublayar esto. Ahora esta célula podemos hacerlo de dos maneras. Podría decir que van a ser los 13 veces los 9 porque el costo variable total va a funcionar. O alternativamente, y lo que normalmente prefiero es sumar las celdas de arriba, por lo que es igual a su M usando la función de suma de estas celdas. Así que no los 13, no los 13.000 de aquí, los 13.000 de aquí y de abajo. Ahora, haremos lo mismo para el nivel de capacidad, al 75%, así que comenzaremos una vez más con el 15 veces 1, y ahí lo tenemos. Y podríamos hacer esto hasta el final las 15 veces que las 5 entradas son iguales, las 15 veces que una entrada es igual, y las 15 veces que nos gustaría copiar eso en Excel. Entonces, recuerda hacer eso, vamos a tener que decir, voy a hacer doble clic en esto y decir, esta celda. No quiero que se mueva hacia abajo. Sí. Por lo tanto, este que necesito bloquear, ese bloqueo es una referencia absoluta. Pondremos el cursor en esta celda, F, signo de 4 dólares antes del signo, E de dólar, antes del signo 5. No tiene nada que ver con el dinero. Es una referencia absoluta. Y luego copiaremos eso. Así que ahí lo tenemos. Subrayaremos esto mismo para bueno, luego podemos copiar este es la función de suma recall. Así que podríamos copiar esto de esta manera, porque esto es un resumen aquí. Si yo, si autoyeno eso, se sumará allí. Así que eso es lo que queremos. Si lo sumamos ahora, haremos este. Esto equivale a las 17 veces. Y esta es esa capacidad al 85%, 17.000 unidades. Entonces, porque el 85% de 20.000 es la capacidad total. Así que las 17 veces, las 5 y así sucesivamente. Vamos a autocompletar este, porque hemos visto esto antes. Así que aquí está la F que es la que quiero bloquear, F55, pondremos nuestro cursor allí, y F para ese artículo, signo de dólar antes de la F, signo de dólar antes del 55 y luego lo completaremos automáticamente. Así que seleccionaremos ese elemento, lo completaremos automáticamente, subrayaremos esa celda inferior, y luego podremos sumar estos elementos. Podemos multiplicar el 17 por el 9, o podemos copiar esto, y se sumará. Así que esta es la suma aquí, como podemos ver, si entonces, y auto la llenamos a través. Allí también es la suma. Así que ahí vamos con que se ve bien. Lo siguiente que vamos a tener son los costos fijos, los costos generales fijos. Por lo tanto, los gastos generales fijos. Los dos puntos van a ser el tipo típico de formato. Ahora la información, los gastos generales fijos. Podríamos extraer esta información de nuestros datos aquí también, porque va a estar en el mismo formato. Obtuvimos los datos en la parte superior en términos de nuestro presupuesto general. Así que estamos en un presupuesto de gastos generales en un 19 de depreciación, depreciación, construcción, maquinaria, impuestos, supervisión. Podría simplemente copiarlos y ponerlos aquí, o podría usar referencias. Podríamos decir que esto en 863 es igual y desplazarnos hacia arriba y decir, quiero recoger esa depreciación del edificio y entrar. Y luego el siguiente va a ser igual a desplazar hacia arriba la depreciación de la maquinaria y entrar. El siguiente es igual a desplazarse hacia arriba, y podemos recoger los dos. Tenemos la depreciación, los impuestos y el seguro. Y de nuevo, este es otro elemento que puedes autocompletar. Y a veces es un poco confuso. No tiene números. Lo demostraré eliminando estos elementos. Coloque nuestro cursor en este y luego simplemente rellénelo automáticamente. Y a pesar de que son palabras, aún desplegará el texto, tal como lo haría si fueran números, lo cual es bueno. Muy bien. Entonces vamos a poner estos elementos en la columna fija. Estos se van a arreglar. No vamos a tener una variable por número de unidad. Vamos a suponer que siempre son los mismos. Así que estaremos en la columna fija total y diremos que esto es igual a. Y vamos a subir a ese número fijo. No necesitamos hacer ningún cambio. Es igual a ese número allí mismo. Y luego esto es igual para la maquinaria. Exactamente lo mismo, maquinaria de depreciación. 71.000 no cambia. Está arreglado. Y luego los impuestos y el seguro igual. Si nos desplazamos hacia arriba hasta los impuestos y el seguro, este mismo número no se mueve. Y luego, una vez más, para la supervisión, también debería ser el mismo número. Con la supervisión, también podemos autocompletarlo. Así que voy a borrar esto. Hazlo una vez más con el autocompletar. Si ponemos el cursor en el 24 y lo autocompletamos, debería recoger los mismos números. Así que ahí lo tenemos. Ahora quieres, es posible que quieras comprobarlo. Y usé mucho estos pequeños artículos para decir, ¿de dónde salió eso? Y ustedes podrían decir, oh, apunta a justo ahí. Así que si quieres, pongo estos artículos en la parte superior. Están en la pestaña batos. Entonces, si consideras que en realidad están en la pestaña fórmulas y están aquí en la auditoría de fórmulas, entonces haría clic derecho en estos, y los agregaría a la barra de herramientas personalizada estos tres elementos aquí. Eso es lo que hago. Y luego puedo usar estas pequeñas flechas para decir, bueno, ¿a dónde fue eso? Y tenemos ese artículo aquí. Entonces uso este para borrarlo, o podríamos usar este para borrarlo, lo cual es bueno. Así que ese va a ser nuestro costo fijo total. Así que eso nos dará nuestros costos fijos totales. Y entonces podríamos resumirlas. Voy a subrayar este elemento, inicio, pestaña, fuente, subrayado, y luego simplemente sumaremos los corchetes UM y algunos 2471, 17, 282, 50. Eso nos va a dar los 39, 390 y 2250, ahora no importa el nivel de capacidad que tengamos, siempre va a ser el mismo si son fijos para nuestro presupuesto flexible. Eso es lo que significa estar arreglado. Así que no importa si hacemos 13.000 unidades, 15.000 unidades, 17.000 unidades, los costos fijos en costos fijos. Así que vamos a seguir adelante y decir, es igual a ese número, y lo haré todo el tiempo, ¿verdad? Solo voy a decir que es igual a ese número, y es igual a ese número. Y la razón por la que puedo hacer eso es que luego puedo autocompletar esto hasta el final. Así que puedo resaltar estas tres celdas y decir, solo quiero hacer que ese 75 vaya todo el camino, todo el camino, todo el camino. Así que voy a resaltar esos tres números, y luego vamos a autocompletar todo el camino. Así que ahora repuntó porque eso es igual a eso, eso es igual a eso, ¿verdad? Recoge los mismos números en todo momento. Ahora sí que tenemos que reformatear, poner un subrayado. Así que voy a poner un subrayado bajo supervisión, resaltando estas tres celdas de inicio, fuente, subrayado y luego el total de costos fijos. Si lo sumamos, ahí está la suma. Solo tengo que copiar eso. También será la misma fórmula en relación con él. Así que voy a autocompletar así. Y ahí tenemos esos elementos, y eso nos dará la sobrecarga total. Por lo tanto, los costos generales totales. Entonces será igual a, voy a decir que es igual a la parte de costos variables más la porción de costos fijos. Y ahí está el 509,250. Si ponemos el cursor sobre el 509,250 y lo autollenamos a la derecha, ahí lo tenemos. Así que va a haber un presupuesto general flexible. Por lo tanto, nuestro presupuesto general flexible a nivel de capacidad, 6575-85E509-255-2072-50545-252.